Para ustedes, es el compa de la cumbia, René Román, vámonos, rosa. Eje, y agua con fritas, porque esto también les puede pasar. Estaba yo en una fiesta, con toda la flota gruesa, estábamos todos bailando, disfrutando de aquel piestón. De pronto que entra una chica, y por cierto muy bonita, que nos dejó con la boca abierta. Cuando la vimos pasar, la fui a invitar a la pista, para ver qué tal bailaba. Y ella con una sonrisa, me dijo si quiero bailar. Qué sorpresa me llevé, cuando me la repegué. Porque de mi membro pasar, a que chasco me llevé. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito. Tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un cotito. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito, la nena tenía burbito. Tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un gaysito. Tonto, amalo. Yo quise salir corriendo, en ese mismo momento. Pero como estaba ahí la flota, yo no me quise arriesgar. Por verme en Casanova, me solto toda una loda. Y al terminar ya la fiesta, yo ya no quise bailar. Pero no me les afeja, por más que lo intenté. Por quererme propasar, a que chasco me llevé. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito. Tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un cotito. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito. Tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un gaysito. Suena de Manuel Durán, saborcito. Dale pariente. Con René Román, el compa de la cumbia. Me está soñando, Mario Ford. ¡Rico! Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito. Tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un cotito. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenia bultito, tenia bultito, tenia bultito, no era hembra, era un gaycito, esto va para todas las nenas, saludos chiquillas.